Maestro, ¿y por qué él te va a votar? Por Chito, sin duda alguna. ¿Por Chito y por qué? Dígame. ¿Por qué has sido el alcalde con más obras realizadas en solo cuatro años? ¡Sá! Pero Chito lo que hizo fue dejar deuda. Mi candidato sí es serio que la pagó. Chito dejó deuda, pero fue trabajando. Manejó 172 millones. Y en cuatro años hizo muchísimo más que tu candidato en seis. ¿Qué tú dices sobre eso? No, no tengo ninguna opinión. Claro que no. Si tu candidato manejó 367 millones y en seis años solo hizo dos banquitos en el parque y pagó 7 milloncitos. ¿Y dónde invirtió los otros 360 millones? Habla, que yo quiero saber. Bueno, el cemento está caro. Oye, pero en verdad, el otro no hizo nada y recibió el doble de dinero. Así mismo es. Te pregunto, ¿realmente prefieres que hubiese dejado al ayuntamiento sin deudas, pero tu comunidad sin obras? Oye, por eficientes, Chito es mi síndico. ¡Soy Chito sí! Joaquín Gómez Chito, algo nuevo cada semana. A estrenarse los lunes por Facebook y en tu asa.